Hola, hinchas, y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un invitado de lujo para iniciar el año con fuerza aquí en Más que un hincha, es un honor tener aquí a Richard Calderón, jugador de Liga, Barcelona, Deportivo, Quito, Macará, Católica, entre otros grandes, muy grandes equipos, y actualmente se encuentra jugando en Orense. Hola, Richard, muchas gracias por acertarnos de esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por ser parte de tu programa. Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios, siempre agradeciéndole a Dios por la buena salud, y después, bueno, por seguir ejerciendo esta profesión tan linda que... Claro, cómo no, esta entrevista la vamos a pasar bien, hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, nos gusta a todos el fútbol, y bueno, vamos a ver, empecemos, cuéntanos cómo fueron tus primeros pasos en las canchas, cómo fue tu niñez. Bueno, empecé de muy chiquito, siempre apegado al deporte, por mi familia, por mi padre, en el lago agrio, en el oriente ecuatoriano, ocho años, siete, ocho años, comencé prácticamente a jugar, daba mis primeros pasos allá, en el equipo Caribe Junior, donde han salido muchísimos jugadores, en la selección de sucumbidos, y poco a poco fui haciendo mis primeros pasos, mis primeras armas, hasta poder probar suerte en el equipo de primera. Así es, cómo te apoyaron tus padres, con la idea de que querías ser futbolista, les gustó esta idea de salir a la ciudad, a otro lugar, un poco más grande, por así decirlo, donde es difícil, y tal vez tuviste que salir con una edad temprana a cuidarte solo, por así decirlo, cómo vivieron esto tus padres, tu familia. Bueno, pues al inicio es complicado, ya que yo siempre fui apegado a mis padres, en especial a mi mamá, yo cuando salí a probar suerte en Liga de Quito, en el año 2007, era un niño prácticamente, iba a cumplir casi 13 años, nunca había estado solo en otra ciudad, me tocó experimentar, me tocó adaptarme, pero bueno, también está ahí el sueño de uno, las ganas que uno tenía de querer ser algo, bueno, eso creo que fue más la motivación y el impulso para poder aceptar ese reto y motivarlo a seguir viendo a ver qué pasaba, a ver si se podía dar ese paso y poder vivir de esta profesión. Muy complicado, la adaptación de una ciudad pequeña como es Lago Agrio a la capital que es Quito, es difícil, es complicada, ya que los tramos son mucho más largos, el estilo de vida es totalmente diferente, donde yo soy es una tierra muy caliente, húmeda, y pasar al frío, nosotros, en mi familia, no es que tengamos en abundancia, el estilo de ropa que uno llevaba en la guardia totalmente al estilo de ropa que tú llevas en la sierra, en la capital, entonces, una adaptación totalmente diferente, muy complicado al inicio, pero después cuando ya te logras adaptar, creo que la vas llevando. Así es, así es, y qué bueno lo que me cuentas, que llegaste justo en 2007 a Liga, en los años de oro, ¿con qué edad llegaste al club, algo? ¿Cómo viviste estos títulos internacionales que ganaron en ese momento? ¿Qué sentiste tú al saber que representabas las juveniles de ese gran equipo? 2007, 12, casi 13 años tenía yo, en ese tiempo llegué a la sub-14 con 13 años, prácticamente soy un afortunado de vivir la época más gloriosa de Liga de Quito, donde fui parte, de hecho no jugaba, pero pertenecía al equipo profesional, yo ascendía al equipo profesional en el 2009, o cuando Liga de Quito consiguió la Sudamericana, con Cosati, bueno, después en el 2010 la Recopa, la Campeonato Nacional, en el 2011 vicecampeón de Sudamérica, entonces, contento, porque no todos los jugadores tienen el privilegio de ser parte o vivir ese tipo de experiencias que son únicas en el fútbol, creo que me siento muy afortunado, creo que la vida ha sido muy buena conmigo y nada, siempre agradecido por vivir ese tipo de experiencias. Claro, qué chévere, totalmente, debe haber sido una locura total todo eso que vivieron, además de, tú con 13 años viniste solito a Quito. Sí, llegué a la casa de una tía que vivía en Quito y ya estaba viviendo mucho tiempo, pero los tres meses por tema de adaptación, porque la casa de mi tía era muy pequeña, no nos pudimos adaptar, mi hermana también iba a estudiar en la universidad, al principio vivía solo, después ya llegó mi hermana a estudiar en la universidad, y bueno, convivimos prácticamente ya toda una vida, como yo le digo a mi segunda mamá, que es mi hermana mayor, porque ella prácticamente me criaba, me cocinaba, me lavaba, me hablaba, me apoyaba, me iba a ver jugar, o sea, ella prácticamente asumió ese rol de hermana mayor, de madre, padre, de todo en Quito. Qué chévere, qué chévere, y claro, para eso están los hermanos, para apoyar, para seguir, que sus hermanos cumplan sus sueños, qué locura, como te vuelvo a decir, que hayas llegado, y fue un privilegio total, como dices, que vivas todos los títulos, todos esos momentos gloriosos de liga, supongo que fue una emoción brutal, ver cómo el equipo iba creciendo, porque dejó el nombre del Ecuador totalmente en alto, después de esa Libertadores, por lo menos la Libertadores fue una bomba, yo creo que mundial, y fue una locura que hayas pertenecido, y hayas estado ahí disfrutándolo. Richard, cuéntanos, como un pequeño resumen de tu trayectoria. Sí, como te dije, afortunado de vivir ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, mi trayectoria ha tenido de todo, como es la vida, ¿no? Así es. Altos, bajos, cosas buenas, cosas malas, cosas que uno ha ido aprendiendo, cosas que uno ha ido mejorando, a medida que pasan los años, soy una persona ya de 29 años, cerca de los 30, creo que he pasado de todo en mi carrera, he pasado de tener club, a no tenerlo, a que nadie se interese por ti, a que todos los clubes se interesen por ti. Son etapas que le agradezco a la vida por hacerme vivir, porque cuando yo tenía en el 2013, y desde junio hasta finales del 2014, no tenía club, no se interesaba ningún club por mí, busqué por todo lado, pero no se abrían las puertas, y en el 2015, cuando fui a Deportivo Quito, y comencé a tener algo de fama, comencé a ganar dinero en el fútbol, comencé a valorar mucho más mi profesión, comencé a valorar mucho más las cosas que me daba el fútbol, y eso me ha convertido en la persona que soy hoy, que llevo jugando prácticamente ya ocho años seguidos en primera división, y llevo desde el 2011 haciendo una carrera de futbolista profesional, entonces es un resumen de, como te comentaba, de muchas cosas buenas, muchas cosas malas, como es la vida, y nada, que hoy por hoy trato de disfrutar mi profesión al máximo. Así es, ¿cómo vivías, cómo superabas esos momentos cuando ningún club se interesaba por ti? ¿Entrenabas por tu cuenta? ¿Cómo te motivabas a ti para seguir mejor y que todos los clubes se vuelvan a interesar por ti? Son momentos complicados, difíciles, no había días o semanas que me levantaba muy motivado y decía que cualquier rato se iba a presentar la oportunidad de volver a jugar, de que algún club se interese por mí, yo ya había jugado en primera división en el 2011 en Liga de Quito, entonces, pero había semanas donde la cabeza te juega, un factor importantísimo, y te decía, ya, ya es hora, no lo vas a lograr, cosas así, ¿no? Pero ahí viene la familia, ahí viene mi padre, más que todo mi padre, que mi padre siempre estuvo al lado mío y me decía, si otros jugadores pueden llegar, tú, ¿por qué no? Ten paciencia, síguete entrenando, es más, levántate de la cama a 7 de la mañana, 8 de la mañana, vamos a entrenar, vamos a correr. Y bueno, y eso es lo que yo me llevo. Obviamente había familiares también que me decían, ya dedícate a estudiar al 100% y trata de graduarte para que puedas conseguir algún trabajo en el futuro y puedas estar bien. Pero yo en ese tiempo, mi hijo ya había nacido, entonces, era algo más. Yo decía, no, para mí no es estar sentado en una oficina, no es estar dependiendo de algún trabajo, eso no es lo mío, lo mío es jugar al fútbol, es el tono que me dio entonces a lo Charlie. Y bueno, tanto insistir, tanto pedirle a la vida, pedirle al fútbol, el fútbol me devolvió, ¿no? Y bueno, mírame, estoy acá ahora ejerciendo esta profesión. Qué chévere y qué palabras más motivadoras que nos acabas de dar. Así es, así es como tú dices, es que hay ganas, los sueños siempre se cumplen. Hay jugadores que han llegado ya a debutar, por así decirlo, en el fútbol profesional y de primera división a una edad avanzada, como es el caso de Pedro Pablo Perlaza, ¿no? Que él no fue, debutó joven como la mayoría de jugadores que se podría decir. Y eso sí, si es que tienes ganas, siempre hay la oportunidad y que bueno, aquí estás, aquí estás luchando y siendo un jugadorazo. Richard, jugaste en equipos muy grandes del Ecuador con una rivalidad gigantesca como son Liga y Barcelona. ¿Qué se sintió representar a estos dos equipos y cómo vivías estos partidazos, por decir los clásicos? Pues sí, tuve la suerte de jugar en los dos equipos, creo que son de más repercusión en el país. Jugar, enfrentarnos con nuestros rivales, creo que son experiencias diferentes, totalmente diferentes. En Liga de Quito se vivía de una forma y cuando estaba en Barcelona la gente te exigía a dar algo más, te exigía a conseguir algo más, ¿no? Como te digo, como lo dije siempre y luego a seguir diciendo, soy yo afortunado de poder vivir ese tipo de cosas, de haber vivido, espero seguir viviendo, espero seguir. Porque no volver a repetir, ¿no? Creo que tengo la capacidad para poder hacerlo y poder regresar a uno de esos equipos y mejorarlo, ¿por qué no? Así que nada, creo que son experiencias únicas que te da la vida, son las hinchadas, los clubes, también los momentos de cada club eran totalmente diferentes cuando yo estaba. En el 2011, cuando yo estaba en Liga de Quito y enfrentaba a Barcelona, Barcelona no andaba bien, no había sido campeón hace muchísimos años. Entonces no era la misma exigencia estar en ese tiempo en Barcelona que estar en Liga de Quito, ¿no? Pero en el 2016 las cosas cambió cuando estaba en Barcelona, cuando fuimos campeones. Sí, eso. La realidad de Liga de Quito era diferente porque Liga de Quito estaba peleando en la parte de abajo de los últimos lugares y Barcelona estaba peleando por ser campeón. Entonces son momentos de cada club que cada año es que se vive totalmente diferente y son cosas buenas que uno le va llevando también a cabeza. Claro que sí. ¿Qué sentías cuando tenías que anotar en la portería de tu anterior equipo? ¿Qué emociones tenías ahí que tenías que, por así decirlo, que las dos hinchadas te querían, pero tenías que, por así decirlo, dañar alguna? No, nada, yo creo que primero los goles son, bueno, yo juego en una posición donde los goles no son algo del día a día conmigo. Exacto. Cuando los goles trato siempre de disfrutarlos, de gozarlos, de hacer alguna celebración que por ahí le guste a mí. Bueno, en este caso tengo dos hijos, pero a mi hijo mayor que vive con más, ve las cosas diferentes y él me dice, papi, quiero que celebras así, papi, quiero que hagas eso. Entonces, cuando trato de hacer el gol, trato de hacer todas las cosas que se vienen a la cabeza y disfrutarlo. Y si se logra marcar algún club que uno ha estado o algo siempre con el respeto que se merecen, pues disfrutarlo. En lo personal no soy mucho de estar siempre con el gol, pero cuando los hago trato de disfrutar. Ah, muy bien, está perfecto. En todos los equipos que estuviste, ¿cuál te gustó más, en cuál disfrutaste más y por qué? Sería un poco egoísta de mi parte poder elegir uno, porque creo que cada club donde yo he estado siempre me han hecho sentir bien. Me han abierto las puertas, me han dado, como se dice normalmente, me han dado de comer. Yo siempre soy una persona agradecida y donde me abren las puertas siempre van a tener mi agradecimiento. Creo que todos los clubes donde yo he estado he pasado de buena forma, he tratado de disfrutar al máximo. En este caso de los clubes grandes que yo he estado, Barcelona, Liga, Deportivo Quito, por donde yo voy, hinchas siempre tienen, tengo el privilegio de que me reconozcan lo que uno ha hecho por la institución cuando uno ha estado. Creo que eso es bonito, eso es lo que uno se lleva. Son esas cosas que cuando tú sales y te felicitan, te piden una foto o algo por el estilo y más que todo en este caso yo siempre nombro a mis hijos que ellos tienen el privilegio de verme, que una persona te reconozca o te pida algo y ellos estén ahí para mí. Me llena mucho y también eso sirve de ejemplo para ellos en su futuro. Así es, para motivarlos y que quieran ser como tú y que estén siempre ligados al deporte, que creo que es lo más importante. Qué chévere esto que tienes, has vivido una trayectoria hasta ahora espectacular en equipos gigantescos. ¿Cómo te sientes actualmente en Orense? ¿Qué objetivos tienen para este año? Pues bien, bien. De hecho renové en Orense porque es un club, siento que es un club organizado, es un club que quiere dar los siguientes pasos que necesita un club para seguir creciendo. Tiene una infraestructura espectacular, diferente a todo, a la gran mayoría del fútbol ecuatoriano, incluso hasta el fútbol, hasta con clubes de renombre que yo he estado. Creo que ellos tienen un objetivo claro y creo que están apuntándose allá y por eso fue mi decisión de renovar. Me siento muy bien, me han tratado muy bien, Machala me ha acogido muy bien a mí y a mi familia y yo creo que es más importante para yo centrarme en jugar y dar el 100% por esta institución. Este año creo que nosotros, desde arriba, desde que son la cabeza los dirigentes, desde el cuerpo técnico y los jugadores, lo que hemos conversado, el objetivo de nosotros de este año es tratar de pelear en los puestos de arriba, de meternos si es posible a una final de torneo, Copa Libertadores, un torneo internacional, que son los objetivos que nos planteamos este año. Pero después la vida nos pondrá en el lugar que nos merecemos, ¿no? Pero mientras podamos soñar, mientras podamos tener esa ilusión, bienvenido sea. Perfecto. Mencionabas que Machala te acogió muy bien. Quiero saber cómo fue, en qué ciudad te acoplaste mejor, cuál te gustó más, cuál es la ciudad con más gente chere, por así decirlo, ya que tú has tenido una trayectoria que has estado en varios equipos, has estado en Liga, en Quito, en Macará, en Barcelona y ahora estás en Machala. O sea, ¿cuál es tu ciudad favorita en la que has vivido hasta ahora? Nosotros los ecuatorianos somos muy acogedores, somos muy abiertos, ¿no? He pasado por muchísimas ciudades, Fuenca, Santo Domingo, Manta, Machala, Quito, Guayaquil, Lago Agrio, se me escapó un par marambato. Entonces, en lo personal, me gusta mucho el calor, me adapto al frío también, pero me gusta muchísimo el calor. En Manta, cuando estuve en el 2020, nos gustó muchísimo, lastimosamente llegó pandemia en ese tiempo, y no pudimos disfrutar mucho de Manta, pero Manta, a mi familia y a mí nos encantó. Estamos enamorados de esa ciudad, una ciudad muy pequeña, muy bonita, que es acogedora, tiene de todo, buena comida, buena gente, tiene mar, calor, entonces, es una de las ciudades que más nos gustó a nosotros, y por ambiente y por cosas, Guayaquil, Guayaquil es espectacular. Así que, cualquier rato esperamos regresar allá, y por qué no plantearnos en vivir, y hacernos de nuestra casa allá, así que no hemos elegido aún eso. Claro, tiene que escoger bien, pero sí, como dices, Manta, ha crecido bastantísimo estos últimos años, es una locura. Ahora, ¿cómo es esa ciudad? Parece, me atrevo a decir que parece hasta Miami, está chéverísimo. Y bueno, sí, es muy chévere cómo está la ciudad. Cambiamos un poquito de tema, y cuéntanos, ¿qué haces en tus tiempos libres cuando no estás dedicado al fútbol? Bueno, pues no, yo trato mucho de, después de entrenar, bueno, te cuento mi rutina más o menos, ¿no? Me levanto a seis y media de la mañana, le llevo a mi hijo a la escuela, lo dejo, me voy a entrenar. Nosotros entrenamos ocho, ocho y media, salimos más o menos, hoy por hoy a las once, a las once y media estoy acá en casa, llevo como algo, un break, me acuesto a dormir, me levanto, almuerzo, y ya es prácticamente a las cuatro o cinco de la tarde, y se acaba el día, y de ahí, no sé, a tomar algún café, tomar algún jugo o algo por el estilo, compartir con los hijos, si es de llevarle sus cursos de inglés o sus actividades que ellos tengan, pues lo llevo, y si no, pues prácticamente ya se acabaría el día. Bueno, ahora pienso, desde el siguiente año quiero estudiar para ser entrenador, que es uno de los objetivos que me he planteado, así que nada, veamos qué nos puede traer el destino. Veamos, sería chéverísimo que puedas seguir ahí, metido en el fútbol, viéndote de personaje otra vez, y bueno, nadie quita, nadie quita, te digo con ganas, esperemos que sí lo logres, ya sabes que aquí siempre estaremos apoyándote. ¿Cuál crees que va a ser el equipo más difícil en esta Liga Pro y por qué? En esta Liga Pro creo que ha habido muchos equipos, en especial los tradicionales, los considerados grandes, creo que se han reposado muy bien, Aucas obviamente que es el campeón, creo que ha traído muchísimos jugadores, independiente de sus bases, y jugadores de jerarquía que han traído, y algunos han renovado, creo que va a ser uno de los equipos que pelea en el torneo, Melecnia, que hablar, repartió a varios jugadores que son ídolos, que fueron ídolos en su club, Barcelona obviamente, siempre Barcelona trata de reforzarse bien, y de ahí vienen los equipos considerados de media tabla y que tratan de pelear, Católica, que obviamente el año pasado terminó arriba, es un equipo, es un torneo difícil, el año pasado se demostró que hasta el último partido, todos los partidos se peleaban algo, en la parte del descenso, en la parte de arriba, en la parte del torneo internacional, esperemos que este año no sea la excepción y podamos dar espectáculo a la gente, que es lo único que va a haber ahora, ¿no? Sí, porque el año anterior fue una locura, las últimas fechas, cómo se peleaban los descensos, la etapa también, estaban muy pegados toditos, y fue muy chévere vivir todas esas emociones, yo creo que la Liga Pro es una de las mejores de Latinoamérica, me quedo asombrado cada día más con el nivel táctico que suma, suma, suma y ha crecido muchísimo en el fútbol ecuatoriano, creo que es lo que más ha crecido últimamente, porque antes yo creo que era de mucho choque, mucho correr, ahora ya ha cambiado bastante, y ha sumado bastante el nivel táctico. ¿Cuál ha sido un sueño que ya cumpliste y cuál te falta por cumplir? Bueno, uno de los sueños que cumplí en esta profesión es, primero, vivir del fútbol, eso es, tomarlo como profesión, no sobrevivir, vivir y tratar de hacer algo para mí, para mi familia, creo que, y ejercer la profesión creo que es uno de los primeros que gracias a Dios lo pude cumplir. Después, una de las cosas era ser campeón, y gracias a Dios he sido campeón jugando, y he sido campeón permaneciendo en una institución, como fui en Liga de Equipo en el 2010, y pertenece al equipo y quedamos campeones. En el 2016 fui campeón con Barcelona. Después, una de las cosas que quiero cumplir es jugar fuera en el extranjero, quiero tener una experiencia en el extranjero. Este año tuve la posibilidad de irme, pero no quiero irme por irme, quiero llegar a un club ordenado, quiero llegar a un club donde esté bien, donde esté tranquilo. Tuve la oportunidad de irme a Perú y a Bolivia, pero en las instituciones que querían, vi que no eran lo que yo estaba buscando, y preferí, obviamente, seguir en el proyecto Rense. Después, una de las cosas que siempre tengo en mi cabeza es llegar a la selección, quiero llegar a la selección. Sé que la vida y el fútbol va a ser bueno conmigo, y me va a dar ese placer, ese lujo, ese privilegio de poder representar a mi país. De eso estoy luchando día a día, me preparo, ahora sé que creo que no sigue el entrenador, creo que siempre es una buena oportunidad para los jugadores que no hemos estado. Así que, que veamos, hablar la vida me puede dar ese privilegio. Sí, así como dices, esperemos que llegues a la selección y me mandes ahí un saludo cuando metas goles por tele desde el Mundial, desde el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, esperemos. Yo creo que es que trabajas fuerte, nada es imposible, como has logrado un montón de cosas que me cuentas, te motivas bastante, entrenas y luchas un montón por tus sueños. Ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas. Música preferida. Yo soy muy tropical, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la bachata, la cumbia, me gusta mucho ese tipo de ritmo de música. Sí, los mejores ritmos, entonces. ¿Equipo favorito europeo? El Real Madrid. ¿Comida favorita? Me gustan mucho los secos, secos de pollo me gustan muchísimo. Muy bien. ¿Estadio favorito? ¿A nivel mundial o nacional? ¿En el que has jugado? ¿En el que yo he jugado? Uf, el el monumental, a reventar. ¿Ídolo? Ronaldinho. ¿Mejor amigo que te ha dejado el fútbol? Uf, tengo muchos, tengo un par, me llevo mucho con con Charles Vélez, me llevo con José Miguel Andrade, con Jaco Bufati, bueno, y así Gabriel Márquez, tengo buena relación con Christian Alemán, soy egoísta, si comienzo a nombrar porque me voy a olvidar de muchos amigos que tengo, soy mucho de, de ser muchas amistades, trato mucho de, de tener buenos vínculos, entonces me estoy olvidando de muchísimos, muchísimos, así que, nada, pero si escuchan me sepan perdonar. Sí, así es, aquí le tuvimos a Charles verles, seguro, seguro, esperemos que nos esté viendo ahora, para que ahí se quede contento de que lo mencionaste. mejor jugador con el que has compartido, Camerino. Ronaldinho. Excelente. ¿Cómo fue tu experiencia siendo campeón con el Barcelona, el ídolo del Ecuador en el dos mil dieciséis? Una experiencia de por vida, es una experiencia inolvidable, es una experiencia que, que pude disfrutar mi familia, pude disfrutar mis hijos, pude disfrutar mi papá, pude disfrutar mi mamá, es algo que, no pase lo que pase, no me va a quitar nadie, lo que yo viví, la experiencia que, que ese, sí, todo ese momento es algo único, que creo que, ahora último que fue Barcelona campeón, me acuerdo, creo que fue en los mil veinte, no hay nada en comparación a lo que fue el dos mil dieciséis, fue una locura, me acuerdo que las capelles de Guayaquil estaban a reventar, de hecho, me parece, me parece, estoy casi seguro que la cervecería nacional mandó un comunicado, diciendo que se había acabado la cerveza en Guayaquil, entonces, qué locura, qué locura, eso sí es, mucho, mucho, pero qué bueno que hayan podido disfrutar tanto los hinchas, tanto como los jugadores, y bueno, supongo que fue una experiencia inolvidable, como lo mencionas, y mucho más de empezar el próximo año, mucho más motivados, y ahí con las ganas, fue una, a ver si una locura total. ¿Cuál es el momento más feliz que has vivido en el fútbol y el más triste? Obviamente, creo que el más feliz es cuando uno se consigue algo, cuando uno se llega a algún objetivo, creo que uno de los más felices, te digo, obviamente, ya fui campeón, creo que es una de las cosas más gloriosas y más emocionantes que un futbolista puede vivir, y para mí lo que hubiera sido algo extremadamente loco, fue cuando casi llegamos al final de Libertadores en el 2017, creo que eso hubiera sido algo que hubiera marcado de por vida mi carrera, así que nada, pero lo mejor que lo pude vivir fue ser campeón, obviamente, pude ser campeón con Ligue y pude ser campeón con Barcelona, así que que son cosas que me quedan en la cabeza. Sí, eso de la semifinal de 2017 es una locura, ya que la Libertadores es un torneo muy muy importante, tal como dice su eslogan, la gloria eterna, es una locura ese torneo, prefiero yo ver Libertadores que Champions, tan así. Bueno, y para finalizar esta gran entrevista, Richard, ¿qué les aconsejarías a los jóvenes jóvenes que quieren llegar a ocupar un puesto y hacer como tú? Bueno, decirles que no dejen de soñar, que siempre tengan enfocadas las cosas que quieren, que cuando el camino se está con piedras, se está con trabas, es porque vas por el camino correcto, porque las cosas importantes de la vida, las cosas y las metas, siempre son complicadas, son difíciles, nada es fácil, y que cuando estén las cosas difíciles le pongan mucho más ganas, que tengan más ambición para llegar, y después la vida tarde o temprano te va a recompensar con las cosas que tú le das, si tú le das cosas buenas y haces las cosas bien, tarde o temprano te va a ir bien, eso es lo que yo te lo puedo decir mediante mi experiencia, así que nada, eso para los chicos que tengan y quieran ser jugadores o que quieran ser cualquier cosa en la vida. Así es, qué gran persona que eres, qué gran jugador, pero sobre todo yo creo que para ser un gran jugador tienes que ser una gran persona y eres un gran ejemplo de eso, creo que todo hincha o conocedor de fútbol te admira totalmente, estamos muy contentos de que me acompañes aquí y no sé si es que te gustaría agregar algo más, mandar un saludo a alguien. Bueno, agradecer a ti por la entrevista, creo que se pasó un lindo momento, se conversó de fútbol, se conversó de muchas cosas, nada, espero que sigas creciendo, que sigas cumpliendo también tus objetivos y bueno, espero que en un futuro también podamos conversar de nuevo. Así es, que podamos conversar de nuevo, pero en persona, estaría chévere. Bueno, mi querido Richard, muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran entrevista, me pasé unos minutos espectaculares contigo, pudimos aprender muchísimo de ti, pero sobre todo creo que motivarnos todos. Y bueno, hinchas, esto ha sido todo por hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde ahí estamos subiendo contenido que no pueden encontrar acá, en más que un hincha, en todas las redes sociales y bueno, esto sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, hinchas!